que toda esta gente que tengo detrás, que representan al sector, están en la misma línea y en absoluta, en contra y en total contra de lo aprobado el otro día por el Ministerio. Y apoyando, por supuesto, las decisiones que tomemos. Algo tan absurdo ha ocurrido que es como si Cantabria decidiese o inclinase la balanza para que se tuviese en cuenta un plan estratégico en la dehesa extremeña o el cuidado y el plan de gestión del lobo en los Pirineos, Aragoneses o Catalanes o cualquier tipo de especie en las islas Baleares, Canarias o Melilla. Si Cantabria tuviese que decidir qué plan de gestión en contra, incluso, de los informes y del criterio técnico de esas comunidades. Eso es lo que ocurrió, desgraciadamente, el otro día porque el Ministerio, lejos de ser un organismo coordinador, como ha de ser el Estado frente a las comunidades autónomas, lo que hizo fue dinamitar los puentes y enfrentar a las comunidades autónomas. Eso es lo que ocurrió el día 4. Aquí hubo una guerra civil con el tema del lobo. Una guerra civil hasta el año 19. Los ganaderos contra la administración porque la administración no tenía armas de defensa y de control del lobo. Esa guerra civil tuvo fin con la aprobación del plan de gestión que empezó a aplicarse a partir de julio del año 19. La guerra civil la vuelven a abrir desde el Ministerio, entre los ganaderos y la forma salvaje.